Con 15 puntos Industrias Palmiras, lidera la tabla de posiciones del torneo mayores de 50 años que se juega en el Barrio La Floresta. Hasta el momento se han jugado un total de nueve fechas, el segundo en la tabla es Parnaso con 13 puntos, seguido de Unión Magdalena con 7 unidades. Esta semana se juega una fecha más del torneo que entra en la recta final, a la espera que llegue el hexagonal, que es tradición, en el Barrio La Floresta en el mes de diciembre y enero. El goleador del torneo hasta el momento es Carlos Cosio, de Industrias Palmiras con 18 dianas, seguido de James González con 11 tantos. La fecha para el fin de semana es la siguiente. El sábado a las 3 y 15 de la tarde, La Floresta enfrenta a La Barrilera. A las 5 y 15 de la tarde, Industrias Palmiras frente a Parnaso y cierra la jornada del día sábado, Juventud frente a Embajadores del Reino.